Con tres hits de cortesía, después vuelve a abrir cuatro nuevamente, ahí el blanca en el stage festejando, pero rompe, rompe, rompe con el drive impact, finish counter, vamos a ver, Paladin tiene barras, uno tiene barras, uno tiene barras, uno tiene barras, se gastan las pocas que tiene, vamos a ver, Uriel Melorio Queremos castear a Meno RD y los mejores peleadores de Street Fighter 6 ¿Sabes cómo puedes ayudarnos? Solo debes contestar la siguiente encuesta ¡Checa estas indicaciones! Entra al link que está en la descripción de este video Completa el formulario con tu correo, edad y contesta unas simples y sencillas preguntas Pero lo más importante es el apartado de qué creador de contenido internacional te gustaría que asistiera al Blink Raspound Donde deberás de poner solo Mancos Fighters ¡Listo! De esa manera nos podrás ayudar para poder ser los casters oficiales del Blink Raspound 2024 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? ¡Bienvenidos, bienvenidos! Como dirían los italianos perrinskis Y como ya lo saben, no pude estar ahí en el Red Bull Cúmita 2024 Ni en el Last Chance, ni en todas esas huevadas perrillos Y pues me quedó ahí la espignita de ver a Uriel Velorio Perrillos De cacerlo, mejor dicho, porque sí vi ahí los combates que casteó el perrillo de Rebelinsky Que sigue, sigue, sigue de farra, sigue ahí recuperándose de su cumpleaños Por lo tanto, me di a la tarea de buscar unos combatazos de Uriel Velorio en contra de Paladín Perrillos Igual, otro de los mejores Reus junto con Semi, junto con... ¡Ay, quién más! ¿Quién más? Es otro de los mejores Reus Perrillo Ending Walker, aunque ahorita lo tiene ahí abandonado Pero Paladín también, el verdadero chamaco que este sitio está más chamaco que Ending Walker Se enfrenta a Uriel Velorio y dicen por ahí que los clásicos nunca pasan de moda El Chivas América, el Barça en contra del Real Madrid Boca Juniors en contra de las gallinas de River Perrillos Y qué mejor que un Ken en contra de Ryu y Uriel Velorio en contra de Paladín Perrillos Vámonos de uña, vámonos de uña porque me interesa ver este combatazo perrillos aquí De Uriel Velorio en contra de el buenazo de Paladín Perrillos Vámonos, vámonos, vámonos Por ahí también escuché que en la transmisión y ahí todos bautizaban ya a Uriel Velorio Como el toquido mexicano, ¿eh? Ojito, ojito, vámonos con el combate Comienza ahí en mitad de pantalla Intenta Paladín, que Paladín después del parche como que le bajó al nivel Perrillos No sabemos qué le pasó al buenazo de Paladín Pero se enfrenta a uno de los mejores mexicanos Una leyenda viviente de Street Fighter como la es Uriel Velorio Y que lo tuvimos aquí en un torneo en solo mancos, ¿eh? Ahí nomás para que vean Perrillos Si no es por el internet, Uriel Velorio hubiera ganado Perrillos Pero venga, se queda ahí en Burnout King se lo va a llevar, están ahí en mitad de pantalla Vamos a ver ahí, choque, choque, choque de Hadoukens Tanto de Ken como de Ryu Y ahí se viene Paladín, sabía que estaba en Burnout No se recupera Uriel Velorio Se arrodilla una oración al sol Y vámonos Se lleva este primer round ahí Paladín en contra de Uriel Velorio Perrillos y ojito, ¿eh? Ojito que está parejón Está parejón y vamos a ver ahí Uriel Velorio, siete hits ahí Cortesía del de Tierras Mexas Ojito, ojito que intenta Sale perfecto con el cross Después viene con el agarre Ahora sí, potencial Hadoukens Se acerca, lo mete en esquina Pero se queda nuevamente en Burnout Trones, que... Y rompe, rompe el drive impact Lo mete en esquina Se viene Paladín Ahora sí, sacando todo el potencial de ese río Lo deja viendo estrellitas Toques, toques Carga y esto parece que es el chabaco Parece que es el chabaco Paladín Callando bocas Callando bocas Paladín Perrillos Porque decía al principio del video Que después del parche Ya no se le veía tan agresivo Ya no se veía tan poderoso Paladín Y mira nada más Periodicazo en el hocico Ahí para Tristillo Porque se lleva Se lleva el primer punto Vamos a ver qué hace el Mexa El de México Uriel Velorio Perrillos Ahora sí, se lo está regresando Le quiere hacer perfecto Pero no, Punish Contraí de parte Pero cómo se lo regresa Nunca lo vio Y ahora sí, se invierte en los papeles Ojito, ojito Que lo tiene un pixel Soplale papis ¡Soplale! Uriel Velorio Perrillos Cuando se decide Cuando le mete Turro Ahí Uriel Saca las chidas Las mamalonas A todo lo que da Y se lleva el round Terrible amigo Que se pudra Que se pudra Ahí Uriel Velorio Quiere Quiere sacarle el máximo potencial El Tokidomexa Ahí ojito Lo mete en Skignan Nuevamente Lo agarra Con el Command Grab Pero perfecto El Punish Counter Reversal De parte de Paladin Cortesía de Ryu Intenta ahí con los Jadokid Quiere acabarse la barrerita De Drive Vamos a ver Uriel Velorio Se la gasta Tiene tres borros Maldita sea ¿Dónde está Rebelis? Que ahora no voy a saber Si le va a alcanzar Pues obvio que sí Obvio que sí Le alcanzó Perrillos Ahí Uriel Velorio Llevándose El puntazo Esto se empata Y Hula La tremendo combate Que nos está Regalando Tanto Paladin Así como Uriel Velorio Los dos en leyenda A Paladin En el lugar 64 Mientras que Uriel Velorio Allí en el 76 Perrillos Ya sabemos Que estos números A veces No demuestran Lo que es verdaderamente El nivel de los Pro Players Pero ahí para la estadística Perrinskis O sea Están entre los mejores 100 De todo el online De Street Fighter No es poca cosa Perrillos Intentan ahí En mitad de pantalla Rompe para el parry Después continúa con el ataque Uriel Velorio Abre perfecto Con el overhead Y se viene con el combo 8 hits cortes Ya del mexa Lo mete en esquina Y a donde vas Conejo Blas Me lo regresa Con el chorrio Rosito ahí Y dice A Mimir Tú le chita Y a Mimir Perrillo Se lleva el round Uriel Velorio Subigno de nivel Subigno de nivel Y ajito Ajito Que viene con El reguilete Las pataditas de fuego La doble patada Castiga Perfecto Engaña Ahí Paladin Uriel Velorio Después lo quiere meter En esquina Intenta salirse Counter Con dos hits de regalo Para salirse de esquina Hace el cross Perfecto Perfect parry Punish counter Acompañado de Rosito Y después Del perfect parry De parte de Uriel Y ya le abrió Ya le abrió Se van a gastar las barras Obviamente Que se van a gastar las barras Superar del nivel 3 Perrillos Ahí que quema Llamen a los bomberos Que se está quemando Paladin Y ajito Que quiere el segundo Punto Uriel Velorio Los dos están en burda Vamos a ver Si lo regresa Tiene crítica Ahí Paladin Intenta abrir Pero va a recuperar La barra de drive Uriel Velorio Ahora sí Aguanta Ahora castiga Se va de bruces Vamos a ver Con dos barras Es más que suficiente Perrillo Para que Paladin Se lleve este round Y todavía sirve Todavía sirve Que esto se va a decidir Hasta las últimas instancias Últimas consecuencias Para ver Quien se lleva Este segundo Punta Superrillos Combatazo Combatazo Quien dijo O quien haya pensado Alguna vez En la vida Que en México No hay nivel Mira nada más Mírala Mírala Míralo Es Uriel Velorio Que está Madrando a Paladin Y ojito Que lo tiene Lo tiene Ya lo habría Ya está Uriel Esto es Uriel Se lleva el punto Taperrillo Uriel Velorio Se caiga el poder Mexa Se caiga el poder De los ancestros De los mexicas De esas tribus Originarias De México De cuando era Tenochtitlón Y se caiga Todo el power Vamos a ver Si Paladin Lo permite Si Paladin Se queda así O va Ahí A empatar El marcador Va a emparejar Los cartones El perfect power Y de aparte De Paladin Pero Uriel También estaba Redian Y le regresa A la misma Ahí lo mete En esquina Ojito Se queda en burnout Si, 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 si Que si Se queda en burnout Nuevamente No nene No nene Ahí debía de haber Castigado con mucho No lo decide así Comienza con las puercas Con las mañosas Pero no Estaba ready Estaba ready Lo vio a 25 mil Kilómetros de distancia Y recupera La barra de drive No va a poder No va a poder Ahí Paladin Pero se sale Se sale nuevamente El trun escape Y bajito Con Paladin Va a castigarlo Perfecto Que lo vio Y después El parrio Ahí de aparte De Uriel Se quería salir Con el drive Pero no es suficiente Y esto es De Paladin Perrillos Quieren Emparejar Los cartones Vamos a ver Si lo consigue Terrible Amigo Terrible Lo que estemos viendo Perrillos Máximo nivel Máximo nivel El de Uriel Y de Paladin Un clásico Esto si está Siendo como un Barça En contra del Real Madrid Perrillos Como un Chivas América Como un Boca River Pelotudo Es lo que estemos viendo Aquí con Ryu Y con Ken Ahí el rochito Se acerca Tiene tres barras Vamos a ver Que va a hacer Paladin No nene No nene Intenta castigar Perfecto El antiaéreo Deporto de Paladin Después del rochito Se lo cambia Y perfecto Perfecto Perrillos Esto está Dos a dos Uriel Velorio Dos Paladin Dos Esto se va a decidir En este En este Combataz Y venga Y Uriel Velorio Sacando todo el power Dame 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 Todo el power Para que tenemos En la madre Gimmy 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 Todo el poder So I turn Come around To Joder Y ojito Ojito Que se digna Punish Counter Después del perfect Parry Deporto de Uriel Velorio Cortesía Del mexa Lo meten Esquil Intenta castigar Hace el El ¿Cómo se llama? Hasta se me fue El nombre El cross Yo que iba a decir El roch El cross Perrillos Ahí Intenta Abre ahora Si con el rochito Vamos a ver A Paladin No nene No nene Uy Le sale Le sale Apretando Todos los botones Y ojito Que se viene La máquina La máquina De King Uriel Velorio Ya le abrió Pero no tiene Con caso Las quesadillas Está en bonos Abre Paladin Más que suficiente Para llevarse el run Pudo haber sido Para cualquiera Pero Paladin Implementa Una buena estrategia Y hasta estoy sudando Como Puerco Como Puerco Porque Este combate Está Que quema Perrillos Ojito Ojito Vamos a ver Si se lo lleva Paladin Uriel Velorio Hace algo Al respecto No se quiere ir Señor Capcom Street Fighter 6 Ahí El perfect Parry De aparte De Paladin Punish Counter Con tres hits De cortesia Nos vuelve a abrir Cuatro Nuevamente Ahí el blanca En el stage Festejando Pero rompe 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 Con el Drive Impact Punish Counter Vamos a ver Paladin Tiene barras O no tiene barras O no tiene barras Se gastan las pocas Que tiene Vamos a ver Uriel Velorio In your fucking face Aplicando la tristilla Se vio que un día Me vio jugar Se vio que un día Me vio jugar Uriel Velorio Vamos a ver Rompe intenta ver Para no perder Esto no se quiere ir Así de fácil Vamos a ver Si lo permite Se acerca con el rochito Doble clash De counter Hit Después intenta Con los Hadouken No no nene Hashtag Uy no nene Ojito 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 Queda todavía Bastante tiempo En el reloj Intenta abrir Se queda en burn out Se viene con el counter Hit Uriel Velorio No se quiere ir Tan rápido Salta Perfecto Lo caza Uy Hasta un pixel Vamos a ver Si lo consigue Uriel Velorio Todo se va Hasta las últimas Instancias Últimas Consecuencias Dios mío Estoy bañado En sudor Y esto Se va Hasta el Final Perrillos Vamos a ver Vamos a ver Ahí Uy Se vende Se vende Facilito Se vende Facilito No se gasta Las barras Vamos a ver Si continúa Se acerca Con el Rosito La patadita Perrillos Ahí Castiga No nene No nene Y esta pesta Gede a muerte Gede Uy Lo deja vivo Vamos a ver Si Uriel Velorio Hace el regreso No va a ser posible Porque Shoryuken Y esta es para Paladín Perrillos Menudo Combatazo Que nos acaban De regalar Uriel Velorio Y Paladín Perrinskis Sinceramente Paladín Está regresando A los Orígenes Perrillos La verdad A combates Anteriores Después del parche Lo habíamos visto Ahí un poco Titubiente Como que todavía No se había adaptado A lo que le hicieron Al Ryu Ahí a ese bufeo Pero ahorita Demostrando Que hay power Y Uriel Velorio Que podemos decir De él Ya vimos su potencial En el Capcom Bueno en el Red Bull Que he made Ahí en el Last Chance Perrillos Y demostrando Que su Kegn Es puro Es puro Y casto Pero no La verdad Uriel Velorio Muy bien Jugando perfecto Poniéndosele Al tu por tu A los Grandes De Estados Unidos Perrillos Y demostrando Que en México Si hay Si hay con queso Las quesadillas Padre santo Que nada Nos asusta Si ya te las ha Para que te la Pla Perrillos Y ustedes Que piensan Les gusta Uriel Velorio No les gusta Como juega Creen que tenga El potencial Para seguir avanzando En otros torneos Perrillos Déjenlo aquí En la cajita De los comentarios Yo soy el Tristillo Esta vez Tampoco me acompañó Rebelinsky Del otro lado De los micrófonos Y de la pantalla Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye Perrillos